La Habana La Habana Por culpa de un chivatazo de una negrita del comité Cuando tú vengas al caballo a Cuba Libre yo volveré Acabaron con la yuca, con la malanga y con el bistec La Habana La Habana Por culpa de un chivatazo de una negrita del comité Cuando tú vengas al caballo a Cuba Libre yo volveré La Habana